Internet se inunda con cientos de videos virales. La comunidad digital se asombra cada día con imágenes impactantes de casos que en muchas ocasiones parecen inverosímiles. En esta ocasión, la página de Facebook MX Street Recer publicó un video en el que presuntamente un niño de 12 años corre un camaro en Guadalajara. En el video se puede apreciar cómo un auto azul se aproxima a una calle que, aparentemente, funciona como circuito de arrancones. Tras bajar la ventana del coche se observa a un niño en compañía de otra menor.Un carro blanco se empareja con el del adolescente para competir. Tras una salida en falso por parte del vehículo del menor, éste recibe indicaciones para no volver a cometer el incidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!